hoy 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 qué barba pasa mami viste como son las cosas vamos a ver mis amigos quiero ver si todavía tengo el visto así que vamos a ver mis amigos acá otras tres mujeres otras tres mujeres tres mujeres quiero trabajar se va a dar cuenta como son las pires como son las cosas cuando el negrito cuando entra el negrito gutiérrez arriba mamá me quieren al nombre aquí pasa en este momento 8 ya me lo imagino mañana en el trabajo aquí a sí cabal cabal sí me lo imagino mañana en el trabajo sólo los ojos así así los ojos blanquitos y todo el ruedo así que vamos a ver mis amigos alguien más muchísimas gracias así que vamos a el dj tienes alguien que toque este video el dj tienes alguien que me toque este video alguien más si no ahí nos vamos no el tijero se va a molestar de la garganta sólo cosas heladas como siempre en este momento 20 dólares donados por los vizpitos luego vamos a pedir más y ya estamos listos bueno señoras y señores no quiso venir otra mujer ni otro caballero ahí nos quedamos ahí nos quedamos ahí nos quedamos está bien señoras y señores el concurso de baile consiste en que le van a poner tres géneros de música y el que la pareja que mejor lo haga va a tener derecho a un premio de 20 dólares posiblemente se lo incrementemos ¿verdad? así es que vamos a ver mis amigos luego la señorita que resulte ganadora le va a tener que dar una pescozada al caballero no 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 son bromas son bromas son bromas ay hasta la madre de ella eh y aquel está así que vamos a ver mis amigos estamos acá en este momento señoras y señores ¿cuál es su nombre? Cecilio Cecilio ¿de dónde viene? de la mesita la mesita soltero casado viudo acompañado medio acompañado o sea su nombre de dónde viene? San Vicente soltera casado viudo acompañada la visita de la capital de la cumbre señores esta una participante soltera soltera aquí 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 en San Vicente así es que vamos a ver mis amigos su nombre Dimas ¿de dónde viene? Dimas el sanoso el soltero casado viudo acompañada digo acompañado soltero ah ya vio el soltero dijo o sea que es ay no y tenemos aquí a Sandrita ¿qué tal Sandrita? buenas tardes ¿de dónde viene? ¿lo llamo? de la tienda ok muy bien soltera casado viuda o acompañada casada casada ok pero allá aquí soltera chantiagua 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 así es que vamos a ver mis amigos señoras y señores el concurso inicia de la siguiente manera 3 2 1 0 recuerden que el que mejor lo haga ya tiene en mano 20 dólares en mano bueno vamos a ver el público va a ser el jurado en este momento uy qué bárbaro tiene la tienda que bárbaro otra vez 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 20 más uy 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 si si no uy 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 hay qué bárbaro uy por primera vez un parque dos viendo el ap сюжet se realice en este momento así es otra vez Battlefield sí no se me quede la Vicentina, que bárbara, que bárbara, no se me quede Vicentina, miren aquí el nombre, hagan méritos para llevarse el premio en esta tarde, señoras y señores, ahí va, ahí va, San Vicente, a dónde está San Vicente, eso, 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 así, 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 ui, 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 que bárbaro, bueno, abajo, abajo, que bárbaro, abajo, 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 ui, señoras y señores, que bárbaro, pero viene Dimas y San Vicente y no se quedan atrás en esta tarde, y eso, empieza, ui, ui, señoras y señores, no muevan tanto la cuna, porque despierte el niño, que bárbaro, señoras y señores, que va ganando Dimas, que va ganando, algo diferente, Dimas, algo diferente, vamos a ver, cambios, 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 de música que barbaridad que barbaridad así que ahí lo tenemos en este momento que barbaridad señores y señores marcador 10 a 4 10 a 4 ganando 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 que barbaridad que barbaridad gasolina dale la gasolina estuve a punto que se me parara a ver porque no viste aquí a ver a sandrita y a diva que barbaridad uuuh que barbaridad ahí está que barbaridad vamos a ver mis buenos amigos señoras y señores vamos a ver mis buenos amigos acá en este momento que barbaridad miren estoy sorry señores y señores bueno así que vamos a ver mis buenos amigos cuantos géneros musical gente de los musical cuantos uno cuantos uno cuantos uno miren 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 el paso del mono miren así que vamos a ver mis buenos amigos siguiente siguiente señoras y señores vienen pues acá en este momento uno más eso a ver mis buenos amigos aquí es en el todo porque aquí viene la definición en este momento señoras y señores, siente la música que está pegando los garisteos, Marielena Mallaria y Madre, mariana, mariana y Madre, mariana, 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 mariana y Madre, mariana, mariana y Madre. Ese hace sus presos, hace sus presos. ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! Pues acá en este momento, señoras y señores regalémosle un aplauso para animarnos. ¡Venga! y hay que dar más en la que haya que la posa y señoras y señores señoras y señores quiero ver el billete que me dio los señores y señores antes de iniciar si el público quiere que premiamos a las dos parejas alguien que lo quiera apoyar en efectivo para premiar a las dos parejas por favor por favor por favor para sí sí que le echen más dice que él sí que le echen más dice ahí ya le vamos a pedir ahí a nuestros amigos vamos a ver que no quiero apoyar para todavía no sabemos el segundo lugar vamos a ver mi propio amigo aquí tenemos aquí tenemos pues acá en el momento primero y segundo lugar vamos a ver acá de este sector que me digan de acá este sector tengo 40 dólares acá en este momento y quiero más dinero para entregárselo a el ganador o ganadora pues acá en esta oportunidad vamos a ver mis amigos es un concurso de baile no nos quedamos ahí entonces pero antes de encima unas palabras para el público que apoyen las palabras para que el público te apoyen así que vamos a ver mis amigos necesitamos en este momento permítame que no quiere hablar no quiere hablar de más nuevamente el apoyo del público y sabroso toda la gente de los eeuu de salvador me apoyan tiene barra tiene barra tiene para esta pareja tiene barra hoy voy a hablar con la de san vicente la de san yo sé que no se deja de chalate pero el público también tiene que apoyarte solamente unas palabras para que el público te regale el aplauso y sobre todo el premio que te vas a llevar me imagina que ha sido usted siempre de pocas palabras así pero estamos esperando más billetes más billetes solamente tengo 40 dólares aquí quiero premiar el segundo lugar pues acá en esta oportunidad así que vamos a pedir después al público a ver si nos puede donar más dinero sin votos que parezca si hiciera otro 40 para premiar primer lugar o segundo lugar porque vamos a tener primero y segundo vamos a sacar primero y segundo y porque los dos se esforzaron hombre con las dos parejas abajo 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 abriste eso hizo el paso del pescado seco así que vamos a ver mis buenos amigos así que más gente que quiera dar plata pues por acá con mucho gusto así que vamos a ver mis otros amigos acá tenemos 40 en este momento así que vamos a ver mis buenos amigos a los dos les queremos dar premio verdad así que necesitamos otros 40 dólares para que se vayan tranquilos los dos las dos parejas pero así que muchísimas gracias tenemos ya 50 dólares tenemos por acá en este momento señoras y señores vamos a ver mis buenos amigos hagamos los 30 y 20 30 y 20 si así es pues le parece 30 y 20 si está bien ahora tengo de cambiar este así que otro cambio yo tengo fe que van a dar más plata por por ahí otro cambio ok aquí está vamos a ver el hombre aquí dijo el hombre 30 y 20 así que muchas gracias a nuestros buenos amigos acá el obispito que desde eeuu está entregando pues aquí en esta oportunidad tome le vamos a hacer entrega pues allí al dinero el dinero pues ahí a nuestro propio amigo señoras y señores hoy viene lo más relevante lo más relevante de lo que es el concurso la premiación quienes van a ser los jueces el público que ha venido en esta bonita tarde lo vamos a realizar y vamos a pedir aplauso para la primera pareja y la segunda verdad así que el orden de posiciones no altera verdad así que ya saben nuestro propio amigo señoras y señores démosle un aplauso vengase para acá caballero vengase para acá ahí a la parvera ok así que aplausos fuerte para la pareja número uno vamos a ver el mismo amigo porque la otra no se le ha entregado ningún aplauso pero ya vamos a ver en esta oportunidad así que igual sandrita si es de aquí de azacualpa bueno vamos a ver mis amigos aplausos fuerte para la pareja número dos escuchó el aplausómetro no me quedó claro todavía no le quedó claro vamos a poner ahí otra gente también para que también para para que yo tengo un oído algo malito ah ok bueno pareja número uno aplauso fuerte ah no hombre sí ya escuché van ganando van ganando el aplausómetro el aplausómetro correcto ahora pareja número dos pienso que sí pienso que sí que dijo fernando a quien se incluye empate dice no no creo no creo no creo primero y segundo una vez más una vez más que dice el público una vez más una vez más la tercera lo vencido vamos a ver mi propio amigo aplausos fuerte para la primera pareja ya vio que ganaron ellos porque ahorita van ganando sí ahorita van ganando aplausos fuerte para la pareja número dos hoy está hoy está hoy está hoy está hoy está hoy está hoy señoras y señores esperate Dimo porque este se lo va a agarrar el solito si así que vamos a ver mi prodo amigo San Vicente ahí está en este momento muchísimas gracias señoras y señores aplausos fuerte para las dos parejas y aplausos fuerte porque ustedes nos estuvieron apoyando en esta bonita tarde El Chalateco 100% y que ha participado en los grandes Rally T-Shows aquí en El Salvador Hoy, para algunos buenos amigos que no lo conocían Hoy van a tener la oportunidad de ver y presenciar a este gran artista Chalateco Así que, vamos señoras y señores a recibirlo con ese aplauso fuerte como él se lo merece en esta bonita tarde Señoras y señores, con ustedes Andresito, ese aplauso Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes Me encuentro muy feliz, muy contento de estar acá en Azacualpa Y decirles también muy contento de poder estar nuevamente en un jaripeo Pues después de la pandemia, este es el primer jaripeo en el que asisto Siempre he estado en eventos privados, así que me siento muy contento de estar acá con todos ustedes Vamos a cantarles música de banda, música ranchera Gracias, primeramente a Dios por un día más de vida que nos ha permitido a cada uno de nosotros Por el cual yo quiero comenzar mi participación, algo que siempre hago en todos los eventos Pidiéndoles un fuerte aplauso, bien merecido y no para mí Si no para nuestro Dios Todopoderoso, pero fuerte, fuerte Muchas gracias Gracias también a JCVlog por haberme invitado a compartir con ustedes Por estarme patrocinando en coordinación con el alcalde Pablo Molina, gracias Pueden suscribirse al canal de JCVlog Suben contenido variado Contenido mixto para que usted lo disfrute En su canal de YouTube, JCVlog Esta es una canción que creo que no debe faltar En un rodeo, en un jaripeo Así que, ahora soy de rancho Sí señor, yo soy de rancho Soy de botas y a caballo Soy nacido y criado en el monte En barrancos y brachas Me he navegado el olor a ganado Costales de mota Al cantar de los gallos Con frijoles de agua y sal Mis padres me dieron crianza No ocupé más de un buen catre Y una cubicona para las heladas Y cuando ajustaba el calorón macizo En el río me bañaba Pero también me gustan las marcas Vestirme a la moda Comprar buenos carros Y aunque mi finero sea ranchero Aquí vale lo mismo No me lo he robado Los cerros borrados En la mota En greña Costales llenando En un racer o a caballo O una troca ganadera Depende cual sea el motivo El negocio la ha brecho Por la carretera Y se han enfiestado Nomás con floritas La cruda me espera La virgen de Guadalupe Y un santo Y va a ser en el pecho Decir tú que soy creyente Y aunque soy muy plebe También soy muy cero Y si se han preguntado Por lo mujeriego Quién es de mi abuelo Yo digo soy de rancho Y si visto de marca No olvido el pasado Los mejores consejos De un viejo muy agradecido A mi padre adorado Y el cerro es testigo Que entre los penales Yo me le he ripado Amigo que te pasa Estás llorando Seguras por los genes de mujeres No hay golpe más mortal Para los hombres Que el canto y el desprecio De esos seres Amigo voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres Tú cómprate una daga Si prefieres Y vuelve Te asesino de Ya Supérame Porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Ya Supérame Y deja de hablar mal de mí Tienes que saber perder Vamos con la siguiente canción Que dice más o menos así Un razonado que ya usted conoce muy bien Levanta la voz de vaciar Quisiera morirme en una buena pela Porque esto de amar Y te me trajo problemas A través del vaso Ya miro tu cara Las ganas de verte No se van con nada Traigo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Me gana el coraje Tú es la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Y lo peor que he vivido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!